Y en otros temas, en las últimas 24 horas, México registró 4,426 casos positivos de COVID-19 y desafortunadamente también 125 personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Esto da un acumulado que supera ya los 3,950,000 contagios y desafortunadamente ya estamos casi rondando las 300,000 muertes, casi 299,000 defunciones. Oigan, y de verdad, si ustedes no se están vacunando o no han ido a vacunarse, córrale, por favor. Hoy es el último día de vacunación en Rezagados, también aquí en la Ciudad de México. Es su último día para recibir dosis de refuerzo a personas de 60 años y más en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Además de la primera dosis a jóvenes de 15 a 17 años, les recuerdo, por favor, cuídese y siga las medidas sanitarias. Si tiene algún síntoma, pues acude a hacerse una prueba para evitar complicaciones y proteger así a sus seres queridos de algún contagio. Vamos a cuidarnos porque cuidándonos nosotros, nos cuidamos todos. Si uno se arriesga porque toda la familia trabaja o sale a otras circunstancias, entonces ahí ya te expones a más peligro de contagio. Me da un poco de nervio saber de que, por ejemplo, ahorita me haga las pruebas y no sé, tal vez que pueda salir algo. Por la variante, sí, me da un poco de miedo. Conviví con alguien que tenía COVID como dos horas por eso. Ahí está. Y ante todo este panorama, la jefa de gobierno anunció que el concierto de fin de año será pospuesto para el Día del Amor y la Amistad hasta febrero. También explicó que la nueva fecha va a depender de la tendencia que presenten los contagios de COVID-19 aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, dio libre albedrío a los alcaldes para despedir este 2021. Y a las alcaldías, pues hay libertad también para que ellos decidan, no vamos a imponer nada, pero sí es importante que conozcan esta información. Y a la ciudadanía, pues que sigamos cuidándonos. Hoy el tema de la recuperación económica de la ciudad es un tema prioritario. Eso aquí en la Ciudad de México. Mientras tanto, en Nuevo León, admiten autoridades sanitarias inicio de la cuarta ola del COVID-19. Esto luego de los 10 primeros casos de Omicron y el aumento de contagios. La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, señaló que en los próximos 15 días se prevé un aumento significativo. Sin embargo, espera también que no tenga un impacto importante en el número de hospitalizaciones y muertes. Reiteraron el llamado a respetar las medidas sanitarias. Bueno, vámonos ahora al Estado de México. También allá la advertencia de posibles contagios no frenó el fervor religioso. Más de 2.000 personas celebraron al señor del prendimiento en San Felipe Tlalmimilolpan. Esto en Toluca. Aunque la mayoría sí portaba cubrebocas, en algunos momentos fue imposible mantener la sana distancia. Para los fieles, este año fue importante rezar por la conclusión de la pandemia, por el trabajo y también los favores recibidos en este 2021. Lo primero es el cubrebocas y trato de estar más alejada de la gente. Y bueno, traemos gel antibacterial y bueno, nada más vengo con poquita de mi familia. Sí nos importa que haya pandemia, pero pues sí nos gana la devoción. Pues la verdad yo sí veo que la mayoría trae cubrebocas. Son muy pocas personas las que no lo tienen. La verdad es más la devoción que sentimos por el Santito que pues la pandemia que todavía está. Así la situación de Omicron en nuestro país.